Información urgente, la Fiscalía está solicitando cuatro años de cárcel para Patricia Samudio, recordemos, ex titular de Petro Parque, compró de manera totalmente irregular agua tónica durante la pandemia. Para el esposo se pide tres años de cárcel. Fátima, estás allí, podríamos conocer en minutos más la sentencia. Es así a patente. A medida que la demanda de recursos para combatir esta nueva enfermedad se tornaba insaciable. Como resultado de esta pandemia, el luctuoso saldo de 19.688 compatriotas paraguayos perdidos enlutó a numerosas familias, muchas de las cuales sacrificaron cuanto tenían en un desesperado intento por preservar la vida de sus seres queridos. Esta desgarradora realidad fue virilmente aprovechada de manera pérfida y despreciable por Patricia Samudio y José Cota Perdón, quienes a través de artimañas y manipulaciones desviaron fondos del ente estatal Petro Parque. La simulación y aprobación de una licitación meticulosamente concebida, con el único propósito de perjudicar a Petro Parque en aras de obtener un beneficio patrimonial indebido, no constituye meramente un acto de corrupción pública más, sino un ultraje moral agravado por el contexto de pandemia que afligía a nuestra nación. La vileza de priorizar intereses personales, mientras nuestros ciudadanos sucumbían al COVID-19, sumidos en la desesperación por obtener medicamentos y con una economía languideciendo, es un testimonio de la más baja catadura moral. Y en vez de procurar aliviar las penurias de nuestro pueblo, en esos tiempos haciabos, estos individuos, Patricia Samudio y José Cota Perdón, se entregaron a la planificación de un acto repudiable, cuya execrable naturaleza refleja una total falta de empatía y responsabilidad civil. Y sé perfectamente que el perjudicio patrimonial está dentro de uno de los elementos objetivos del tipo, pero no podía dejar de decir que este tribunal, estas consideraciones, porque no es un acto de corrupción pública más, porque en el contexto en el que se realizó, era un contexto único para todos nosotros. 19.688 paraguayos murieron y cada día veíamos a través de los medios de comunicación, que faltan oxígeno, que faltan macarillas, que gente que se moría, que no debía haber muerte. Sin embargo, mientras la gente se moría, esta gente fraguaba esto con el único fin de obtener un beneficio patrimonial indígena. Entonces, este ítem número 6 también encuentra. Las condiciones personales, culturales, económicas y sociales del autor también en contra, ¿por qué? Porque son profesionales, entonces este tribunal entiende que a mayor conocimiento, mayor reproche. Y la vida anterior del autor a favor, porque no tienen condenas anteriores, la conducta posterior a la realización del hecho en el que se han lo expuesto para reparar los daños y reconciliarse con la víctima en contra, no reconocieron nunca los hechos, estuvieron en rebeldía, y hasta el día de hoy, a pesar de las numerosas pruebas, no reconocieron nada y no pidieron perdón por sus amas. La actitud del autor frente a la exigencia del derecho, si analizamos esto, se caería en una doble grabación, que ya se valoró en el ítem número. Entonces, el tribunal entiende que con todo esto, entiende que la sanción justa para los mismos es, por la calificación ya dada, de cuatro años de pena privativa de libertad para Patricia Cota Zamudio, y tres años, nueve meses, en su calidad de cómplice para José Cota, perdón. Con respecto a las medidas cautelares, hemos visto que si bien tiene unas medidas cautelares, y la otra va a ser con respecto a eso. Bueno, con respecto a las medidas cautelares, si bien la Fiscalía no indicó nada al respecto, pidió una sanción de cuatro años y tres años, nueve meses, que es la que el tribunal otorga, que es la que cree que el tribunal otorga el derecho. No, hemos visto que no se dio cuenta, no se dio cuenta, no se dio cuenta, no se dio cuenta, no se dio cuenta. Tenemos devolución de plata o dinero que se expresó en cuanto a nuestra presidenta, porque eso fue devuelto por los otros procesados en la causa de que estaban afectados a Soloméi. Y con relación a ellos, no había nada de eso. Y en cuanto a las medidas alternativas, fueron dispuestas, fue el juzgado de garantías, medidas alternativas en la prisión preventiva, que el tribunal encuentra que los mismos están cumpliendo. Sin embargo, eso ocurrió en la capa de impiación. En este momento, el tribunal da por acreditada la aprobanza de las acusaciones en contra de estas dos personas. La medida de fianza real establecida es correspondida a 50 millones de guaraníes. Sin embargo, vista la gravedad de la situación ya explicada por la presidenta, el tribunal hiciera acertado modificar esa suma de fianza establecida, por un lado, por la actitud procesal que encontramos. En ningún momento ellos aceptaron que lo que había dentro de la causa. Entonces, el tribunal considera oportuno asegurar el sometimiento a los mismos a esta sentencia dictada en el día de mañana y eleva el monto de la fianza real. Sabemos también que los trámites en registros públicos no son rápidos. Entonces, el tribunal establece un plazo de un mes para que acerquen los documentos necesarios bajo apercibimiento de buscar, lógicamente, las medidas y convertirlas en prisión en caso de no cumplirlas. Y se aumenta la fianza real a los 400 millones de guaraníes para cada uno. Entonces, en el caso de un mes, para que los cienfres que ellos tienen ahora de fianza real, esto se le va a por 100 millones para cada uno. Una cuestión que no mencioné es que muchas otras personas fueron procesadas en esta causa. Todas esas otras personas procesadas, funcionarios de Petropar, gente de Solumedic y otros terceros, todos tuvieron salidas procesales alternativas. Una de las cosas que fue la suspensión condicional del procedimiento. Y todos sabemos aquí que uno de los requisitos para que se otorgue la suspensión condicional del procedimiento es que acepten los hechos. Así que está más que probado por todo lo que me he pedido, esto fue en convivencia con todas esas otras personas. Y los que llegaron a la juicio oral y público son estas personas que en el día de hoy son condenadas. Como ya le dije, la suspensión condicional del día de hoy va a estar en el día de hoy a las 13 horas en la Secretaría de Cargo del doctor Jorge Brezanovic. Estos juicios han concluido. Bueno, Fátima Garay, escuchábamos de esta manera las expresiones de Gloria Hermosa. Me he pedido a tratar todo lo que decía la justicia, siempre me sometí, dije que confío en la justicia. Y bueno, mis abogados van a aclarar jurídicamente nuestro argumento. Bueno, lamentablemente nosotros hemos probado que yo soy inocente, nosotros hemos probado que yo no he cometido ninguno de eso. Y entiendo que hay una suerte de una ánima adversidad. Y también creo que se generó en una etapa en donde todos los paraguayos estábamos muy sensibles. Y bueno, con mucha crítica al tribunal de sentencia respecto a que muchos paraguayos morían y que aquí existió un hecho de que mi administración fue la que más ayudó y más aportó. El tribunal dice que se aprobó que hubo un hecho de corrupción pública. El tribunal de primera instancia. O sea, esto es apelable y nosotros vamos a proceder a recurrir a ese recurso. Y bueno, nosotros, y era público, todos ustedes veían que Petropar, bajo mi administración, fue el que más ayudó a toda la ciudadanía para protegernos del COVID. Nosotros hemos comprado los tés. Nosotros hemos entregado más de 150 mil litros de alcohol. Nosotros hemos ayudado en todo en el expediente. Ahora, muchísimo devuelven la plata ya que en otros casos se devolvió. Yo no soy culpable. Yo no soy culpable. Si yo devuelvo el dinero, estoy aceptando mi culpabilidad y yo no soy culpable. Yo no hice absolutamente nada malo. Acá lo único que ocurrió es que todos los demás procesados, porque en esta causa hubieron 30 procesados, todos los demás procesados aceptaron la culpabilidad para no someterse a un proceso. Yo siempre confié en la justicia y me sometí al proceso y estuve siempre aquí sometiéndome al proceso. Y por favor, recuerden, a aquella época, la institución que más donó, que más entregó, que más hizo para combatir el virus, fue Petropark, bajo mi administración. No existía una sola institución que no acuda a Petropark. Entonces, es imposible negar que todos esos insumos se compraron si están en todos los archivos de todos los medios de prensa la entrega de esos artículos. Mucha parte, entonces, de lo que señala la señora Patricia Zambudió, la contena es de cuatro años de cárcel, tal y cual como la había solicitado el Ministerio Público y para su esposo, el señor José Costa Perdomo, tres años de cárcel, más que aprobado, decía el tribunal de sentencia, que uno se aprobó de que el dinero que Petropark transfirió a la firma Solumédic era para pagar una cuenta, una cuenta personal de su esposo José Perdomo. Como eso se pudo demostrar, porque ni bien Petropark transfirió a Solumédic, ellos transfirieron a la persona que tenía pagarés a nombre del señor José Costa. Y otro, ya escucharon a la jueza Gloria Hermosa, que en medio de la crisis, mientras más de 19.000 paraguayos morían, ellos estaban realizando transacciones en beneficio propio Carolina. Fátima, también lo determinante es con relación a la fianza, porque anteriormente hablábamos de 50 millones de guaraníes, y ahora la cifra es superior, 400 millones de guaraníes para cada uno y tienen un plazo de un mes. Si es que no cumplen con eso, bueno, tendrían que ir preso. Sí, ellos tienen que demostrar, para garantizar su sometimiento a la justicia, decía la fiscal mor, si es que los agentes fiscales no están aquí afuera, ya que exactamente lo que ellos habían pedido y la tesis que habían sostenido, los tres fiscales, no, ya no están acá los fiscales Carolina, se retiraron, estaba el fiscal Silvio Corbeta, allá está Silvio Corbeta, también Francisco Gabriel. Bueno, ya vamos a recuperar que, bueno, sin desperdicios la explicación, este momento de la sentencia por parte de la presidenta de este tribunal, hablamos de Gloria Hermosa, que entre otras expresiones utilizó una muy dura, que definitivamente estamos ante lo que es un ultraje moral agravado por la pandemia que en ese momento nos afectaba a todos como sociedad y al mundo. Y hay que decir que la fiscalía sostuvo en todo momento que el proceso licitatorio fue desarrollado de manera irregular, incluso ya fraguado, dice el Ministerio Público de antemano, con la intención de perjudicar al patrimonio de la institución. Estamos hablando de unos 350 millones de guaraníes. Ahora, para evitar que estas personas pisen de vuelta a la cárcel, se habla de la fianza real de 400 millones de guaraníes, como ya estaba contando. Para cada uno. Sí, exactamente, para mantener estas medidas alternativas a la prisión. Sí, efectivamente. Es la noticia destacada también de esta mañana.